¡Suscríbete al canal! Gracias a vosotros ya somos más de 1900 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. La saga de Fast and Furious es una serie de películas de acción que se centran en la cultura de las carreras callejeras y el mundo del crimen organizado. Desde su inicio en 2001, la saga ha evolucionado y se ha expandido para incluir misiones de espionaje, robos y amenazas globales. Aquí está un resumen completo de la saga de Fast and Furious, ordenado cronológicamente. 1. The Fast and the Furious, 2001, la primera película presenta a Brian O'Connor, Paul Walker, un oficial de policía encubierto que investiga carreras callejeras ilegales. Conoce a Dominic Toretto, Vin Diesel, un corredor callejero y ladrón de autos, y comienza una amistad incómoda mientras intenta atrapar a su pandilla. 2. The Fast and the Furious, 2003, Brian se encuentra en Miami, donde se une a otro corredor callejero, Roman Pearse, Tyrese Gibson, para infiltrarse en una banda de narcotraficantes. 3. Fast and Furious, Tokyo Drift, 2006, como se mencionó anteriormente, esta película sigue a Sean Boswell, Lucas Black, mientras se introduce en la cultura de las carreras callejeras en Tokio. 4. Fast and the Furious, 2009, esta película es una secuela directa de la primera película y encuentra a Brian y Dom nuevamente en el mismo lado de la ley mientras se enfrentan a un enemigo en común. 5. Fast Five, 2011, la película reúne a varios personajes de las películas anteriores, incluidos Brian, Dom, Roman, Tej, Ludacris, y Mia, Jordana Breuster, mientras intentan robar un tren cargado de autos en Brasil. También presenta al personaje de Dwayne Honson, el agente Ovs, quien se convierte en un antagonista inicial y luego en un aliado. 6. Fast and Furious, 2013, Ovs recluta de Dom y su equipo para ayudar a detener a un equipo de corredores callejeros mercenarios liderados por Owen Shaw, Luke Evans. 7. Furious 7, 2015, la película presenta a Derek Shaw, Jason Statham, el hermano de Owen, quien busca venganza contra Dom y su equipo por las heridas de su hermano. También presenta una trama secundaria en la que el equipo debe recuperar un dispositivo de vigilancia altamente clasificado. 8. The Fate of the Furious, 2017, la película encuentra a Dom trabajando contra su equipo y uniéndose a una peligrosa hacker llamada Zyper, Charlie Ceterón. El equipo debe unir fuerzas con Ovs y Descartes para detener a Dom y detener la amenaza global que plantea Zyper. 9. F9, 2021, la película encuentra a Dom y su equipo enfrentándose a un enemigo familiar, Jacob Toretto, John Cena, el hermano menor de Dom que es un asesino a sueldo. La película presenta varias nuevas adiciones al elenco, incluidos los personajes de Cardi B y John Cena. 10. Fuzz y Furious Presence. Opsichow, 2019, esta película se enfoca en los personajes de Dwyane Honson y Jason Statham mientras se enfrentan a una amenaza global en forma de un terrorista mejorado genéticamente interpretado por Idris Elba. La película tiene lugar después de los eventos de The Fate of the Furious y presenta una trama centrada en la tecnología avanzada y la ciencia ficción. En general, la saga de Fashion Furious se ha convertido en una de las franquicias de películas más populares y rentables de la historia del cine. Con su enfoque en la acción de alto octanaje, la emoción de las carreras callejeras y la familia como tema recurrente, la saga ha evolucionado y se ha expandido a lo largo de los años, y continúa siendo un éxito en taquilla y una favorita de los fanáticos en todo el mundo.